...de Mallorca. Sean bienvenidos a la decimoctava edición flamenca con un elenco de grandes artistas. El pueblo se va a sentir orgulloso de este espectáculo tan elegante y que gracias a la Asociación de Vecinos Puente Romano, a la colaboración Fundación Cepsa y a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque hacen que esta gran noche flamenca se celebre como cada año después de esta ausencia. Por culpa de esta pandemia. Hoy por fin se reanuda esta gala y esta noche tenemos en este escenario a cuatro grandes del flamenco. Remedios Reyes, Paquilara, Morenito de Hillo Raijo y Mario de los Santos. Es un espectáculo de arte total. Voy y con vuestro permiso quiero homenajear a los que nos acompañaron en anteriores ediciones. No se me puede olvidar al que fue mi antecesor, Agustín Delgado. Ahora pediré un aplauso para ellos. Gracias. También a Carlito El Coquina, que todo el mundo aquí lo quería. Era un tío que nos falta y seguramente, y que así lo va a hacer desde el cielo, ellos nos están viendo y oyendo. Por lo tanto, ahora sí, levantémonos y demos un fuerte aplauso a ellos dos. Gracias. Bueno, pues ya nos llega de la línea de la concepción. Ha bebido las mieles del cante flamenco. Es todo un artista. Su padre, Morenito de Hillo, su abuelo, Juan Montoya. Es todo dulzura oírlo cantar. Canta como los maestros antiguos. Su padrino artístico, Tomatito. Tiene una sabiduría innata e inexplicable. Grabó su primer disco a los nueve años, Alma Vieja. Préstenle mucha atención, porque es un fenómeno. A la guitarra, Luis El Salado. A las palmas, Fernando Canela y Guillermo Campos. Un fuerte aplauso para Morenito de Hillo, Hillo. Gracias. Aplausos. 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 Ay, ella sueña como navegaba Y haciendo surcos de colores Ay, de colores Olé, olé, primita mía Y en el agua Y en la baña de caballi Ay, nació la pelajita Ay, en la baña de caballi Ay, pa' montarla y en platino, como sopía de galao Ay, pa' montarla y en platino, que como sopía de galao Y dijeron, no oyeron, que había nació tan perfecta Y dijeron, no oyeron, ay, que no hay quien tenga dinero Ay, pa' la compra, ay, esa pendejao Ay, que no hay quien tenga dinero, ay, pa' la compra Ay, esa pendejao de San Fernando hasta acá Y del puerto hasta así clara Toma dinero su banco, ay, pura alegría le encanta Ay, el faro de la caleta Ay, el faro de la caleta Ay, la lágrima marca, ay, cada vez que te recuerda Ay, la lágrima marca, ay, cada vez que te recuerda Ay, la tuña barba es la pena Yo sé que está en el cielo Junto con el soberano Y yo, lo flamenco Ay, la tuña barba es la pena Que está en el cielo Ay, la tuña barba es la pena Y yo, lo flamenco Ay, la tuña barba es la pena Ay, la tuña barba es la pena Ay, la tuña barba es la pena Ay, el faro de la caleta Ay, la tuña barba es la pena Ay, la tuña barba es la pena Ay, la tuña barba es la pena No se podía aguantar, cantaba por alegría Una herida y no, vengan y siempre te llevaremos Manten nuestro corazón, una fraquea en la historia Cuando grita la afición Bueno, ante todo, muy buenas noches Estoy muy encantado de estar aquí Y nada, ante todo quiero dar las gracias a María Jesús Al alcalde de San Roque y a Diana Ruiz, la concejala Que por ese motivo estamos nosotros aquí Y nada, que vengo con todo mi corazón y mi alma Y después de estas alegrías Voy a hacer un poquito sola por bulería Vamos ya Gracias 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 ¡Olé! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se acercas a la urbana Toca mi me gusta más Y temblarme con la guitarra prima de mis extrañas Los oídos nos cuentan, ven, ven Y cantamos, ven Cuando lo escuchas Y cantamos Mi corazón llorando de peina Mi corazón llorando de peina Mi corazón llorando de peina Y es que yo voy a perder hasta la razón Y es que yo voy a perder hasta la razón Y cuando yo hablo contigo Barca motiva y decir que El hilo me engaña mi corazón Y cuando yo hablo contigo Barca motiva y decir que El hilo me engaña mi corazón Y cuando yo hablo contigo El hilo mes Y cuándo Yo sigo No tengo ningún destino ahí No tengo ningún destino ahí Soy elante como un riento Como un rito 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 Leí la guitarra Ay, yo me puse a hacer Puntarlo Y me puse a hacer 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 Vete 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 Y me puse a hacer Vete 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 Gracias. 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 No gastes el agua de una amarga fuente. Cruzaste un camino sin tener por qué Dueles como el alma de pura tu frente Pero la marcharon los que te compraron Con falsa moneda y tu flor ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! 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 Y junto a mi boca Y junto a mi boca se prendió mi orgullo bajo la estrella Y junto a mi boca se prendió mi orgullo bajo la estrella ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, y para terminar voy a cantar por Fandango Y se lo voy a dedicar a un gran amigo mío Y se lo voy a dedicar a un gran amigo mío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Que tú eras una mujer, no va Porque tu cuerpo solo bendite Desde la gente que tú eras una mujer, no va Mala Y no sabes que lo hiciste Pa' que lo hiciste Que lo juro Tuyo Tuyo Se curara Ay, cuánto Y efemo Tu lo Lo Tu y Te ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!